Francesco El Gato Recalde llegó a buen acuerdo y se sumó al Deportivo Yacuabamba, equipo que la siguiente semana debuta en la etapa nacional de la Copa Perú. Se dio la oportunidad de reforzar al equipo, agradecido también con el comando técnico y los dirigentes por contar conmigo. Sí, esta etapa sabemos que es complicada, arranca la otra semana todavía, tenemos que prepararnos bien y esperar sumar al equipo. El elemento ex Deportivo El Inca rescata el grupo que cuenta y señaló que comparte el objetivo del grupo. El objetivo mío es llegar y sumar al equipo y que el equipo está comprometido para lograr el ascenso que es a fin de año y llegar al cuadrangular final. Lo mío, tan personal también, sería lindo regresar y esperemos que se dé esa oportunidad. Asegura que físicamente se encuentra en las mejores condiciones, sumó su segundo día con Deportivo Yacuabamba y está ilusionado con la Copa. Sí, venía entrenando con el tenado, con Mesa Cuadra y Manolo Salinas, un par de semanas y ahora a entrenar acá con el equipo nada más.